Muy buenas a todos chicos, sean bienvenidos a este nuevo vídeo. Bueno pues estoy de regreso con Dragon City ya después de 3-4 días sin subir lo que sería la nueva carrera heroica. Que bueno pues he avanzado muy rápido, he estado muy activo jugando esta carrera ya que se me ha estado complicando muchísimo. Y bueno pues ya estoy en la vuelta número 10, finalizando la vuelta 10 en el nodo 4. Y pues como verán, vamos a ver mejor dicho las tablas de posiciones que voy en primer lugar. Este, el segundo lugar se llama Jonathan Cortés, es colombiano, está en la misma vuelta pero está en el nodo 3. Está finalizando lo que sería el nodo 2, perdón. Y bueno pues estamos con el tercero que sería Hayak, que es un holandés, Países Bajos. Y tenemos también a Ricardo Guerrero que es un ecuatoriano. Y Edwin Mathius, que bueno pues estamos en la lucha, estamos 4 o 5 minutos luchando en esta carrera. Yo voy en primero, claramente he estado muy activo. Él si se duerme muy temprano pues la caga porque yo me duermo muy noche y así consigo más ítems. Y bueno pues eso es lo que me ha favorecido. Estuvimos un día, juntos los dos en la vuelta 9 en cada nodo, pegados, pegados, pegados. Pero parece que hubo un tiempo que el nodo se conectó y no jugó y pues ahí avanzó un poquito más. Pero bueno pues, en vuelta 10, los dos estamos en vuelta 10. Estamos de diferencia por dos nodos digamos. Me pide 10 gemas ya para finalizar este nodo 4. Ya saben que la obtención de ítems pues hay que esperar un límite de horas. Por ejemplo, para obtener recaudando comida pues te pide a veces 3 horas para volver a tener los ítems. Y bueno, voy a recaudar comida a ver si me lo da porque creo que ya no me lo da. No, es que hace como 20 minutos y se me olvidó grabar. Entonces, si das la vuelta 10 claramente te van a dar al noble dragón Fenrir. Que es un premio por llegar a las 10 vueltas por el aniversario de Dragon City. Así que si llegas a las 10 vueltas es un sí o sí que tenga el noble dragón Fenrir. Lo que muchos se han estado preguntando es que, como dice aquí la recompensa. Que si llegas a la vuelta 15 te van a dar al noble dragón Hamuka. Sí o sí, no. Es que es... A ver, si no tienes... Un ejemplo, si la carrera ya va a terminar y solo tiene 12 vueltas. Y aquí dices 15 para conseguirlo. No tiene nada que ver. Si quedas en primero también te lo vas a ganar. Lo que sería el noble dragón Hamuka. Creo que así se llama, ¿no? El heroico este. Sí se llama noble dragón Hamuka. Un ejemplo, yo voy en primero y solo completé 12 vueltas. Claramente aunque no tenga 15 vueltas me lo voy a ganar. Porque es el... Es el prototipo de la carrera, mejor dicho decirlo así. Entonces, voy a pagar lo que sería aquí 10 gemas. Para pasarme lo que sería el siguiente nodo. Nodo 5 de la vuelta 10. Tengo 53 gemas. He estado ahí haciendo unas pequeñas batallas. Y consiguiendo gemas así en videos. Y pues también me he comprado unas pequeñas gemas. O sea, 25 gemas. Por lo tanto, para ir avanzando poco a poco. Y nada, me pide aquí eclosionar huevos. Me pide cruzando dragones. Y me pide recolectando comida. Que es la mejor opción de recolectar comida. Es en que es de 30 segundos. Y eclosionando huevos es eclosiones de 30 segundos. Pero les aviso que, bueno, las eclosiones que de 30 segundos no te va del tirón el ítem. Sino que a los 5 o 6 eclosiones, pues sí te va a dar el ítem. Bien, a ver, un momentito que no tengo nada puesto en esta torre de Hanzo. Que no he puesto ninguna en la misión. Ahora sí, en cuanto hay lata, vamos a ver. 8 horas, 7 horas 40 minutos. Pero bueno, voy a volver a... Casi lo voy a recolectar, a recaudar, a recolectivar todo. Sino que de 30 segundos, de 30 segundos, de 30 segundos, chicos. Es muy recomendable cuando estén en esta parte de la misión. En caso... A ver, tengo una imagen de un grupo donde hay un límite de tiempo que ya está calculado. Por ejemplo, cuando hay que esperar. Yo creo que aquí se la voy a estar mostrando en pantalla, si es que no se me olvida. Depende... Perdón, carajo, aquí se me pasé. Depende, perdón, de qué vuelta estés. Si estás en la vuelta 4, pues aquí te voy poniendo lo que se den las vueltas sí o sí. La vuelta 4, la vuelta 5, la vuelta hasta la vuelta 10. Y bueno, pues después de la vuelta 10, si estás en la vuelta 11, ya después de la vuelta 11, se repite lo mismo de la 10. Entonces, aquí se la estoy mostrando en pantalla. Espero que no se me olvide. La verdad, ese que lo estoy editando se me olvida muchísimo. Y bueno... Eh... Hay que esperar un límite de tiempo. A veces recaudando oro y entras a los 30 minutos y no te da nada. Si no es que tienes que esperar otras horas o dos horas para volver a entrar a jugar, recolectar oro y así que tienen el ítem. No sé si me llegaron a entender, pero bueno, estoy tratando de explicarme lo mejor. A ver, no tengo nada de cruce disponible, así que hay que hacer un cruce rápido. Ya saben los cruces rápidos que hay. Sería fuego y tierra, lo típico, ¿no? Es un cruce de menos de un minuto. Ya lo tienes asegurado lo que sería. A ver, un momentito que no me salió el cruce. ¿Qué pedo? ¿Qué pasó? A ver, a ver, a ver. Fuego, tierra, fuego, aquí por aquí, tierra, cruzar, y ahora sí. Yo no sé por qué no me lo dio. Ahí se acabará un minuto el cruce. Y entonces aquí recolectar la granja. Fácil, si no te dan la primera tanda, pues vuelves a cosechar. He esperado otros 30 segundos más. Y aquí dice recaudando comida, que son 29. Y nada, pues ya estoy casi por finalizando la vuelta 10. Eso viene el nodo 5, les dan la vuelta 10 en el nodo 2. Si es el 3, si es el 4, el 5 y sucesivamente. Entonces, ahí tengo el cruce. No sé si ya colocar. Son 10 gemas para el noble dragón Fenrir. Es que las gemas, no sé si las voy a utilizar después. A ver, tengo 50 para 10. Y el noble dragón Fenrir, para no estar ahí, vamos a colocarlo. Me pide elementos hielo, puro, guard y eléctrico. Que no tengo elementos, no tengo hábitats, mejor dicho. Así que me voy a guardar un poquito. Vamos a recolectar, como verán, ahí me están dando los ítems. No, el pétalos creo que son. Creo que son. Pero bueno, pues ya tengo dos. Dos un poco, de poco a poco ir avanzando en esta carrera. Pero bueno, voy a hacer estos cruces. Que bueno, pues no me da nada, por supuesto. Pero bueno, pues hay que seguir intentando repetir los cruces. Creo que después de 3, 4 intentos de cruces, te da lo que sería el ítem en un obsequio que tenemos. Tenemos aquí, bueno, pues como nada, ya reproducí todos los videos. Ya tengo todas las gemas ganadas. A ver, me pide puro, ¿no? Me pide hielo también. A ver, ¿qué tengo por acá de hielo? ¿Qué puedo eliminar? A ver, a ver, a ver. Hielo. La verdad, la cosa es que tengo que eliminar a un dragón porque no tengo repetidos. La verdad es que no tengo repetidos. Aquí tengo el concha. Entonces, sí, tengo que eliminar a un dragón. Y vamos a ver cuál sería el afortunado. El afortunado, ¿cuál va a ser? Vamos a eliminar a lo que sería este dragón en llamas. Que me salió muchísimo al obtener el dragón Apocalipsis. Así que se me va a ser fácil conseguirlo después. Y, bueno, pues ahí tenemos el juego. No juego, sino fuego. Entonces, un hielo que se pase para el... Un eléctrico, mejor, que se pase para el juego. Que sería el dragón Independencia. Vamos a moverlo. Lo pasamos por acá. Y vamos a colocar al nuestro dragón Fenrir. Noble dragón Fenrir. Repetimos el cruce. No los dio nada atrás de ID. Entonces, a ver, a ver. Ahí me están doy a los petalillos. Creo que son pétalos. No sé, la verdad. Pero, bueno, lo importante es que me esté dando ítem. Entonces, vamos a colocar ya al noble dragón Fenrir. Es el primer heroico que salió. Y, al igual, me dan el ítem de eclosionar. Ahí está. Felicidades por tu noble dragón Fenrir. Bien. Perfecto, ¿no? Perfecto. Un heroico. Vamos a llevarlo hasta el nivel 20. Y vamos a hacer unos combates en el multijodor. El PvP va. Hasta el nivel 10 creo que es la segunda animación. Si es que no me equivoco. Si, ¿no? Si es el nivel 10 es la segunda animación. Y ya después el nivel 20. El nivel 16 y nivel 20. Pues ya es la siguiente animación de la evolución del noble dragón Fenrir. Entonces, sigamos alimentándolo. Que ya vamos a llevarlo al nivel 20. Tengo mucha comida para llevarlo al nivel 20. Así que vas al nivel 20. Vamos a llevarlo al nivel 20. Vamos, vamos, vamos. 19. Y con lo justo llega al nivel 20. Con lo justo llega al nivel 20. Y tenemos a nuestro primer heroico. Bueno, pues ese es el primer heroico que salió en el juego. Este fue el noble dragón Fenrir. El primer heroico que salió en la carrera heroica. Las primeras que salieron. Pero bueno, pues vamos a seguir recolectando comida. Que es lo importante, ¿no? Para que me dé el pinche ítems. Y bueno, pues solo me dio 1, joder. Pero bueno, pues de 1 a 1 está bien. Ya tengo 4. Y en el cruce, pues nada, nada de nada. A ver, lo importante es que en vez de en eclosionar los tienes que colocarlo. No tienes que venderlos. Entonces aquí hay una joda. Que no tengo espacio. La verdad, la verdad no tengo espacio. Creo que tengo espacio para colocar una bita de fuego. A ver, a ver, a ver. Sí tengo espacio. Ahí está, perfecto. 350.000 me pide. Y vamos a esperar unos segundillos. Son como 10 segundos, ¿no? Para que se coloque esa bita de fuego. A ver, rápido. Bueno, pues vamos a volver a recolectar aquí. Y me dieron 1. Y bueno, pues vamos a colocar a esos pequeños huérfanos, huevos. Vamos a colocar 1. No me dio ítem. Vamos a venderlo. Ya que no me dio el ítem, pues a venderlo, ¿no? Es lo que hay que hacer, la verdad. A ver, si no te da el ítem, vas a venderlo. Vamos a poner esto por acá. Y ahí está. ¿Ven qué fácil es de obtener el ítem de eclosionar huevos? Por eso es que avanzo demasiado rápido yo en esas carreras. Y bueno, pues ya tengo 2, ¿no? Porque uno coloque el Drone Fenrir. Y bueno, pues otro camino aquí colocar uno de fuego. Y ya. Entonces, vamos a hacer esto aquí. Y ahí me dio uno que sería como un muerto o oro que fuese, ¿o no? Una coronita romana. Y ya me dio uno, ¿no? Bueno, ahí tenemos uno de cruces y unos dos de eclosión. Pero bueno, pues, ¿cómo voy en la carrera? Bueno, pues ya avancé un pilarcito ahí. Bueno, pues de poco a poco, ¿no? Son 6, entonces me tienen que dar otro más y otro más de cruzar. Entonces hay que ir de poco a poco. Mientras tanto, vamos a hacer unos pequeños comates en las líneas que soy en la Liga 24. Vamos a quitar el dragón bestia. Y vamos a poner al noble. A ver, el noble de primero, ¿no? El noble de primero, después de esos dos. Y tenemos tres. Un equipo de heroicos. Un equipo de heroicos con Andrés Felipe. Vamos. Vamos con Andrés. Entonces, aquí lo malo es que a este noble dragón Fenrir, ¿cuál? Le pueden hacer críticos. Así que, bueno, pues aquí le hago crítico al dragón armadillo. Ya que tiene dos elementos que puede hacer crítico. Al hielo le puede hacer crítico el fuego. También le puede hacer crítico el metal. Ahí está como están viendo que el dragón Shawn le hace crítico. Entonces, aquí vamos a hacer Nova Descarcha. No me sirve el crítico del metal. Creo que es tierra, si es que no me equivoco. Pero bueno, pues aquí voy a recibir más crítico. Más ataques de metal. Entonces, vamos a hacer otra vez Nova Descarcha. Nova Descarcha para deshacerme echar el dragón Shugon. Y me sale el dragón tóxico que me va a hacer crítico. Porque otro ataque de metal me hace crítico. Pero bueno, pues dos victorias con el dragón Fenrir. No está nada mal. Voy a utilizar aquí el nuevo dragón supremacilla. Vamos a hacer golpe ancestral. Golpe ancestral, perdón. Y le quito 11.000 y ya. Perfecto. Vamos a reclamar. No quiero ver videos. Entonces, otro cruce más. Y no me dio. Bueno, pues hay que seguir intentando. Es lo importante. Hasta que estén dando el ítem. Lo importante es que son los cruces de un minuto. Menos de un minuto. En vez de estar haciendo cruces de tres horas. Que es mucho tiempo. Y a veces esos cruces de tres horas no te da. En un dado caso, si haces cruce de dos horas o de tres horas. Haz un cruce después. Si no te dan el ítem después de ese cruce de tres horas. Haz un cruce de un minuto. Como el que estoy haciendo yo. Tierra más fuego. Y ahí sí o sí te tiene que dar el ítem. Entonces, a ver, a ver, a ver. Vamos a hacer otro combate más en el multijugador. Para, pues, seguir calmando las tensiones. Que no me quedará lo que sería el ítem. De cruzar o de eclosionar. Bueno, pues un noble dragón de animosidad. Me sale de enemigo. Aquí el problema es que no tiene crítico el noble dragón de animosidad. Así que vamos a hacerle garra gigante. Ese es lo malo del noble dragón de animosidad. Lo bueno y lo malo, mejor dicho. Porque el noble dragón de animosidad no tiene nada que le haga crítico. Pero el noble dragón fernil sí tiene que le hagan crítico. Mira que me queda 9000 de daño. Porque es nivel 24. Joder, yo tengo los míos hasta el 22. Creo que si no me equivoco. Pero bueno, pues otro ataque más. Dos ataques más. Este y otro más. Pues adiós a mi noble. Entonces vamos a hacerle ya por acá. Descarga eléctrica. Para bajar un poquito más de daño, ¿no? Sí, 6000 más. Se queda con 5000. Y el noble dragón de animosidad se deshace de mi noble fernil. Por la importancia está el nivel de la animosidad. Entonces yo también voy con la animosidad. Aquí, a ver, a ver. Vamos a hacerle tormenta de arena. Es que ningún elemento le va a ser crítico. Ni de él ni nada. Bueno, si lo atacas con puro, pues sí. Porque puro tiene el primer elemento. Pero bueno, si atacas con otro, pues no le va a ser crítico. Lo bueno, pues de mi noble dragón animosidad, pues que no le va a ser ningún ataque crítico. A ninguno, ¿no? 11.900 de ketbon, 766 de vida. El dragón día de la independencia. Entonces vamos a hacer otra vez energía fósil. Y ya me desacuerdo lo que sería el dragón de independencia este. El siguiente sería el dragón lobo perico. Que aquí sería con ataque bélico hacerle crítico. Pero no tengo ataque bélico. Así que voy a hacer otra vez energía fósil. Que se va a caer otra vez con un mínimo de 1000 de vida. Para que sobreviva, ¿no? Sí. Bueno, 1.600. Entonces vamos a hacerle otro ataque más de energía fósil. Para deshacerme ya de lo que sería este dragón lobo perico. El lobo perico. Bueno. Listo. Vamos a darle a reclamar. Vamos a salir desde aquí. Vamos a recolectar aquí. Que me dieron dos. Perfecto. Me dieron dos ítems de recaudar comida. Ok. Vamos a repetir el cruce. Vamos a recruzar. Y vamos a ir colocando ya a más dragóncitos por aquí. A ver si me da el ítem. Que no me está dando el ítem. A ver, a ver. Hay que seguir intentando hasta que me deliten. Eso es lo bueno. No estar esperando una explosión de como 40 horas. Y lo bueno es esto, ¿no? Ahí estaré eclosionando dragoncitos de un minuto. Hasta que te deliten. Pero bueno. Nada más, ¿no? Bueno, voy a seguir haciendo esto para conseguir ítem. Las cosechas. Hasta que me deje de dar es porque ya no me va a dar. Bueno, pues dos más. Muy bien. Llevo 13. Perfecto. Avanzo otro escalón más. Muy bien. Tené eclosionando huevos. Cruzando. Me tiene que dar otro más. Si es que no me equivoco. Me tiene que dar cruzando dos más. Yo creo que son dos cruzando. Después hay que esperar dos horas más. Después otros son dos. Hasta que llegara los seis. Son como seis horas para obtener los seis. ¿Va? Son uno cada hora. Creo yo. No sé. A ver. Vamos a darle a eclosionar ese dragón volcán. Vamos a volver a ponerlo por acá. No me deliten. ¿Cuánto tengo de eclosionar? Creo que tengo dos. Yo creo que me tiene que dar el otro de cruce ya. No. Pero bueno. Pues me tiene que dar el de cruce. Sí o sí ya. No sé. La verdad. He hecho tres cruces ya y no me lo he dado. Por ejemplo aquí ya no me está dando de recolectar. Ya tengo 13. Entonces eso es lo que pasa. Hay que esperar un cierto límite. Por ejemplo yo estoy en la vuelta 10. Aquí les voy a estar mostrando una foto. De que en la vuelta 10 se equipara un límite de tiempo en el nodo 5. Y después en la vuelta 11 se repite lo de la misma vuelta 10. Si eso es lo que mira en el grupo. Pero bueno. Pues a ver. A ver. A ver. Quien hay que darme aquí otro más. No. Me está dando otro más. Carajo. Vamos. 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 A ver. A ver. No me está dando más de... No me está dando más de recolección de granjas. De comida. Entonces lo tenemos que hacer es volver a esperar un límite de hora. Y bueno. Pues también en explosiones no me está dando nada. Entonces hay que esperar unas horas más. A ver. Un momentito. Hacer una pequeña pausa. Y bueno pues. Yo creo que hasta aquí va el video. Espero que les haya gustado. Casi. Casi a los 20 minutos. Llegamos a 17 minutos ya. Pero bueno. Espero que el video les haya gustado. Una pequeña guía. Pues para los que les hace difícil conseguir los ídems de closionar. Cruzar. Y nada. Pues los crucen menos de un minuto. Y te da el ítem. Así como los cruces que vieron anteriormente. Que me dio un ítem de cruces así de un minuto. Y pues las cosechas de la granja de 30 segundos. Y si ya no te está dando. Pues tienes que esperar un límite de una cierta hora. Que ya las capturas de lo que serían las vueltas de la 4 hasta la 10. Pues ya se las mostré antes. Y pues ya después de la vuelta 11. Se repite lo mismo de la vuelta 10. Y así sucesivamente. La vuelta 12 es lo mismo de la 10. Y etc. 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 Y bueno pues hasta aquí el video. En la descripción están mis redes sociales. Mi página de Facebook. Mi perfil de Facebook. Mi Twitter. Mi Instagram. Google más. Rectube. Powerhub. Y bueno pues todo lo demás. Comentar cuántas vueltas llevas. Por supuesto. Y si vas en primero. Si vas en segundo. De dónde sos. Si el segundo lugar te lleva por detrás. De dónde es el segundo lugar. Cuál es tu competencia. Y bueno pues yo en mi caso. Pues voy en primer lugar. Mi competencia es. Lo que sería. Jonathan Gordes. Un colombiano. Y bueno pues vamos en lo mismo. Solo con diferencia de dos nodos. Pero bueno pues está complicado. No tengo que dejar de jugar. Si no se me rebasa. Eso es lo complicado en estas carrerías. Y nada. Puedes suscribirse al canal. Para estar al tanto de todo. El senado de Dragon City. Y bueno pues yo soy Joker Gaming. ¿Verdad? Y nos vemos en el próximo video. Adiós.